Esto es lo que se dice. Se dice que se sabe en Ixmiquilpan que el excandidato común del PAN-PRD a la presidencia municipal, Edmundo Ramírez, hizo hasta lo imposible para cambiar a los integrantes del consejo, aunque solo pudo lograr el movimiento del síndico, lo que varios panistas y perredistas de Ixmiquilpan le criticaron junto con sus detractores, considerando como una traición a la alianza entre estos dos partidos y al finado Isidro Pedraza, que era el protector político del síndico relevado y este a su vez, sobrino del excandidato suplente alcalde Nicolás Marín. El ganón fue uno de sus incondicionales, Alex Lugo, quien era presidente del PAN en dicho municipio. Se dice que los nombres de políticos que ya suenan para buscar una candidatura de morena para las diputaciones federales y locales en la elección del próximo año son Canek Vázquez, Pablo Vargas, Navo Rojas y Victorino Apodaca, quien buscará por el distrito de Tula de Allende, haciéndole la competencia a Ricardo Baptista, que sentía que iba apunteando aún desde su nuevo asiento en la asamblea tulense. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.